Un DeLoria superfánico La mejor de Swigman, oh Javier Vengo pa' romperte en cada tomo, hermano Tu hablas de bailar, yo en esa mierda ni me asomo Porque llego en este tramo y soy el ultimo Voy a escao disparando al suelo Creo que bailas con los pies de plomo Hermano, que pasa sobre el son Partiendo estilo con el colocón Soy el mejor español que me gane este cabrón Es como coger kida por una masturbación Oh Y yo el trabe en esa mierda Como suena dentro del beat en el tango Tú que me vas a contar, mira a mi hermano Quizás truco te lo enseñe Harry Potter Esto es ajedrez humano Y yo también estilo en esta no Mira mi trabe en orbita Después de que te parta el culo Te van a diagnosticar Menstruación anal crónica En orina brillan y en el óptico De parte en cada texto Mira ese anecdótico Entra en mi mente Como está montado en un bólido Condució por TV con un Deloria Supersónico Increíble No me pongan a niñados Que no me gusta abusar Me siento Michael Jackson Entrando en el chiquitón Con pasito y todo Con pasito y todo Con pasito y todo Con el chiquitón Tú hablas de mi padre Pero sabes que pasa payaso Que tu cara te retrasa Son las consecuencias De que tu madre fumara Tornado hace tu embarazo ¡Ojo! ¡Maracrax! Increíble. ¡Ojo! Contra compare. ¡Al loco! ¡Ojo! 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 Bro, los ojos de este men. Voy a volver al pasado para matar a tus padres y que los veo a f***. Yo quiero que a f*** son los ojos de mis clones, pero igual que tú me copias, ya me han copiado millones. Los peores es que esos ojos de mis clones, de todos los que tengo, tú serías la peor de mis versiones. ¡Dios! Pero una piedra no puede controlar roca, no puede confiar mi mente, si lo que dice mi boca, por eso tú eres el eco y yo la voz que lo provoca. No, no, eso es increíble. Deberían nerfear a su c***. Hace directo para que vamos a la UCN. No, chicos, yo no puedo hacer ese directo porque no tengo los derechos. Sin embargo, vamos a reaccionar a la UCN en los próximos días, ya cuando se pueda ver, porque si no, bueno, me eliminan el canal o me sacan un strike y no queremos eso. Pero bueno, chicos, ahorita estamos reaccionando a las mejores rimas de Sweet Pain y todavía vamos a seguir con más reacciones. Así que si gustas, bro, quédate y la pasarás chévere. Pero bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Dice que me tiene ganas, que me va a contarlo, y aparte en mi drama, porque viendo que hace dos años creo que me plagiabas, esto es como resucitar a tu pai, ponerlo a rapear con solo grama. ¡Oh! 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 Muy bien. La verdad se le queda muy grande para ese puto pibes Como llevarte una anorexia con un pufe libre ¡Oh, oh, oh! Que me va a contar, quieres llegar atrás No puedes deslizar sobre máquinas Porque no creo que puedas ver mi estilo en esta traga Por un novelista de Twitter con textos de Carl Sagan ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Como en la peli ¡Dios! ¡Qué bonita! un mensaje pero no entienden el mío, entienden que el sonido no se expande en el vacío. ¡No! El que pasa dentro, no se sube al tren, son sus traumas internos, porque parece que su vida está más desestructurada que ese cronológico en pelis de Memento. ¡No! El que va contra loco, yo si te parto sabiendo que te quiero, que me cojas de raperos una espina que se te ha clavado a profundas y ahora ocupa todo el florero. Y por eso los niños cantan, por ley el pequeñito estancha, y que así entra Lebron James para reventar la vida. ¡No! 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 ¿Qué tal?! Hola, Silvana, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Oh! Chicos, sin nada más que decir, ya saben que si quieren que reaccione algún freestyler rapero o tema, pues bueno, dejármelo en los comentarios y yo les estaré reaccionando. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, un saludito y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!